Vengo bajando borrachito Eh, 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 eh. Eso que fue lo que me pido compadre. Seco o continues. Pero si que me gusta compadre. Que les curra seco a la meña. Que a Colombia el tamborito llegó A Puerto Rico luego pasó Y en Nueva York el trago causó Y en Panamá fue donde nació Bailando está el tamborito del swing 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 ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Ey! La morena está el tamborito Te voy a ver lo que tú no quieras que te vea ¡Brrr! ¡Compadre está el borrachito! Bien es el uno y menos es el dos El tres llegó y atrás se quedó Y el cuatro listo ya todo asustó Bailando todo este ritmo son Bailando está el tamborito del swing Bailando está el tamborito del Cic Bailando está el tamborito del Cic Bailando está el tamborito del Cic ¡Ey! ¡Ey! ¡Eguajiro! ¡Ey! 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 Quítito, 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 ¡ay! Otra donde grita, en un codo. Y nos salimos hasta que tú salgas cayendo, ¿viste? Vamos bajando la sierra, ¡eh! ¡Oye! Mi amor, esa es esa falsita, te voy a ver lo que tú no quieras que te vea. ¡Vale, estoy borrachito!